Este es Polache con una historia catracha No tengo chamba y en los burrunches ando zampado Estoy tan salado que hasta los chuchos se me han en mis callos No tengo chamba y en los burrunches ando zampado Estoy tan salado que hasta los chuchos se me han en mis callos Por ahí no vidrios, palos y un hay un voy desmangado La pincelada va a estar bien chuca pero no hay clavo Seré torcido pero hecho riata yo a todos le hago Y por la marmaja me vale echar a irme mojado Si tengo leche me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta algún cheto le hago el mandado Si tengo leche me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta algún cheto le hago el mandado Por ser tan mal le he llegado a la planche Stop rider me gritó un chele y me azorré Me hice el día peso y pura lija contesté What's cooking, me is a man ambition, no hablo inglés What's cooking, me is a man ambition, no hablo inglés Yo hablo español Yo hablo español Hablo español Hablo catracho pero español Yo soy catracho Y lo que quiero es irme a hartar Otro baleada Y si me invitan a algún tamal Y con los aleros del barrio salir pa'l patio Armar una foto a un pelota Lo que yo quiero es regresar Rolear, pintear Como catracho voy a hablar Hablo español A lo catracho pero español Hablo español A lo catracho pero español Hablo español